¿Qué tal amigos de la crítica de Duramex? Espero que estén pasando una excelente noche Pues el día de hoy estaremos hablando de una nueva noticia Bastante fresquita que ya se está moviendo por las redes sociales Les traemos esa noticia el día de hoy Probablemente muchos de ustedes pensaron que no íbamos a subir contenido Pues oh sorpresa Subiremos un video nocturno muy Pero muy interesante Donde ya las redes sociales están lanzando una petición Que lleva más de 100 mil firmas Para que Margarita Zavala y Felipe Calderón Cancelen su partido político ¿Qué les parece amigos? Tremendo la convocatoria Y también tremenda El rechazo de los mexicanos hacia estos dos personajes De eso vamos a platicar el día de hoy Así que siéntese, acomódese y relájese Estoy seguro que esta información te va a interesar ¿Y qué tenemos en pantalla? El partido de Margarita Zavala consigue casi 100 mil firmas Pero para cancelarlo ¿Qué les parece amigos? Miren, es interesante esta información Esta semana Margarita Zavala Ex-candidata presidencial Lanzó la convocatoria para que la ciudadanía se sumara a su nuevo partido político México Libre Más de recibir miles de críticas Vía redes sociales Ahora salió a la luz una iniciativa Para cancelar dicha propuesta Miren, aquí tenemos en pantalla lo que es Pues esta publicidad que le hacían Al nuevo partido político México Libre Ahí ellos promocionando Cínica y descaradamente Pero bueno, eso es punto y aparte Miren, ojo con esto Pedimos cancelación de ese partido político Por tener vínculos con el narco Ser saqueadores de la patria Y permitir tanto asesinato Incluyendo la guardería ABC Delincuentes no deben trabajar para el pueblo Y menos esos dos Por todos los muertos y desaparecidos en su sexenio Tenemos memoria Se lee en la petición Lo curioso es que hasta ahora 25 de enero Dicha iniciativa lleva 96.823 personas firmas Mientras tanto, en Twitter La cuenta México Libre Tiene poco más de 12.000 seguidores Hasta ahora La también esposa del expresidente Felipe Calderón No ha respondido a las críticas Por las que ha sido señalada Miren, aquí comenta Esta nota de Revolución 3.0 Que llevaba 96.823 personas Que habían firmado esta petición Vamos a ver Cuando fue el momento Que ellos actualizaron esta información Ahí vemos en pantalla Hace 4 horas Pues miren Yo les tengo actualizada aquí La petición Y aquí se las tengo en pantalla Para que vean Como ya superó Las 100.000 firmas Ojo Luisa Sanders Necesita tu ayuda Con esta petición A los mexicanos Cancelar el nuevo partido De México Libre Creado por Felipe Calderón Y Margarita Zabal Súmate a María Luisa Y 112.370 personas Que han firmado hoy Miren Les voy a dejar En la descripción Lo que es este enlace De Change.org Esta petición Que ya está circulando Bastante rápido Por las redes sociales Y que les digo Está teniendo Muchísimo impacto Ahí ustedes ven Las cifras No los voy a mentir No los voy a engañar Ahí está Ahí está Esa información Actualizada Esa información Que les estamos presentando En vivo En estos precisos momentos Y que ustedes La pueden consultar Ahí se las dejo En la descripción Por si alguno de ustedes Quiere firmar la petición Pero bueno amigos Y es que Vamos a hablar ahora sí De lo increíble Lo insólito Que es Pues esta creación Del nuevo partido político De Margarita Zabal Y Felipe Calderón Vamos a hablar a continuación Lo vamos a desmenuzar A detalle Y lo cínico Lo descarado Que ahora sí Hay que decirlo Lo ambicioso Que son Estas dos personas Es increíble Es increíble amigos Me llena De ira Me llena De enojo Que personajes Que ya dirigieron El barco Llamado México Quieran volver A tener Una oportunidad Oportunidad Que ya la tuvieron Y que evidentemente Le fallaron Al mexicano Y es que También hay que recordar Algo Este partido Que está presentando El día de hoy Que se llama México Libre Este que está Encabezado por Margarita Zabala Pues déjenme decirles Que fue acusado De plagio Vamos a recordar Un poquito Argentinos Reclaman A Zabala Plagio De logo Y lema Ella lo niega Nos hermanan Valores Miren Ahí lo tienen En pantalla Ustedes juzguen Parece O no parece Idéntico Estos dos logos El que ustedes ven Ahí A su izquierda Es el de Argentina La Fundación Libre Y a su derecha Ven lo que es El partido De Margarita Zabala Juzguen ustedes Amigos No es idéntico Este plagio Este lema Evidentemente Lo es Que pasó después Pues se tuvieron Que arrepentir Crearon el famoso México Libre Cambiaron de lema Cambiaron también De nombre Y pues evidentemente También de logo Pues bueno Así comenzaban Las cosas mal Comenzaban chuecas Las cosas Y que es lo que decía Margarita Zabala Porque también vale la pena Recordarlo Que el 25 de agosto De 2018 Margarita Zabala Presentaba Su asociación Entre comillas Donde ella juraba Que esto No era un partido Político Pero miren Se van a quedar Sorprendidos Vamos a recordar Esta nota De Mexico Forbes Dice Zabala Presenta Asociación Política Libre La ex Candidata Presidencial Aclaró Que libre De la cual Es socia Fundadora No es un partido Político Pero servirá Como un espacio Para los ciudadanos Que no se sientan Identificados Con ningún partido Que les parece Amigos Es por ello Que yo mencionaba El cinismo Y el descaro De esta señora Porque les digo esto Porque ella decía Que era una asociación Que no tenía Nada que ver Con un partido Político Y que vemos hoy Vemos un partido Político Que pretende Llevar a cabo Margarita Zabala Y su esposo Felipe Calerón Algo que les ha Resultado Totalmente Contraproducente ¿Por qué? Porque llevan Más de cien mil Firmas Pero Obviamente No a favor Ahí vemos A las redes sociales Cómo se están moviendo En este preciso momento Donde están haciendo Su chamba Y es que los mexicanos No le van a dar La confianza Una vez más A dos personajes Que traicionaron A los mexicanos Bien Aquí seguimos viendo Y vamos a pasarnos A otra nota Porque es impresionante Es increíble Que los mismos Descarados Estoy hablando De panistas Estoy hablando De priistas Y también De los propios Perretistas Miren Vamos a recordar Un poquito Vámonos Hasta el año Dos mil quince Y así lo titulaba El diario El país Miren Aquí dice La nota Morena La última lanza De AMLO Así lo cuestionaba El diario El país Ustedes saben Que en dicho año Dos mil quince Fue creado El movimiento Regeneración Nacional Conocido como Morena Donde este señor Que ustedes ven en pantalla Andrés Manuel López Obrador Lideró Este partido Político Aquí señalaba Correctamente El diario El país Que si esta Era la última Vez que Andrés Manuel López Obrador Iba a contender Por la presidencia Se decía mucho De esto Y se hablaba Mucho al respecto Pero también Aquí hay que recordar Lo que decían Los derechairos Lo que decían Los panistas Los fristas En general Todos esos chayoteros Que también Tienen una línea Bastante marcada Y que son expertos En la guerra Sucia Y es que Que decían Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador En dicho año Había fundado El partido Morena Decían Es que Como es posible Es un ambicioso Andrés Manuel López Obrador No se ha cansado Andrés Manuel López Obrador De Pues prácticamente Joder a los mexicanos Eso es lo que Querían decir Y yo les digo A todos esos Que en algún momento Cuestionaron al presidente El actual presidente Que son unos estúpidos Así se los digo Que son unos estúpidos Que vemos el día de hoy Vemos a dos personajes Que ya han gobernado A dos personajes Que ya Demostraron a México Lo que son capaces de hacer Demostraron cosas Que nosotros los mexicanos Pues estamos Totalmente perturbados Vimos La famosa guerra Contra el narco Vimos cualquier tipo De situaciones Maquiavélicas De estos dos personajes ¿Y dónde están? Todos aquellos Que cuestionaban En algún momento Andrés Manuel López Obrador ¿Por qué el día de hoy No llaman a ambicioso A Felipe Calerón Un personaje Que ya gobernó Durante seis años? ¿Dónde están Todos aquellos Que cuestionan? A cada minuto A cada segundo Al actual Presidente de la República Pues obviamente Están en la cueva Están resguardaditos Están calladitos Al final de cuentas Les dan su chayote Los tienen Bien calladitos Esto es algo Que ya tiene que cambiar Yo Hago este video Con el propósito De que ustedes También abran los ojos Miren Miren yo no tengo Nada en contra Personalmente Contra Los calderonistas No es que yo Quiera sabotear No es que yo Esté corriendo La voz De que vamos Vamos a sabotear Vamos mexicanos No amigos Es que ellos Se lo han ganado No tengo que decirlo yo No tiene que decirlo Un experto No tiene que decirlo Alguien que probablemente Tenga más influencia Que yo No amigos Eso es algo Que los mexicanos Ya lo saben Fueron pésimos En el gobierno Provocaron miles De muertes Y obviamente Eso es algo Que los mexicanos Nunca van a olvidar Así que Ahí están Las respuestas De los mexicanos En esta Que es la organización Change.org Que les comento Una vez más Ahí les dejo En la descripción Por si ustedes Quieren firmar Esta petición Que ya se está Difundiendo Que ya está Teniendo bastante Impacto Pero que nos refleja Claramente Que ya Los políticos Anteriores Los políticos Dinosaurios Todos esos políticos Que ya demostraron Lo que son capaces De hacer en nuestro país Pues prácticamente Siguen a viciosos Siguen con la idea De que quieren Joder más al país Y eso es algo Que tiene que cambiar Amigos Hay que mantener La serenidad Hay que estar Bastante concentrados No hay que caer En este tipo De cuentos De una vez más Darles la confianza De que Dame tu firma Vamos a hacer Un mejor México Bla 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 Son todas estas palabras Que siempre nos dicen Estos politiquillos Que nunca Han servido a México Si no al contrario Se han servido De México Ojo con la información Que les presento El día de hoy Amigos Para que la reflexionen Para que la analicen Y ahí está La petición Que ya está teniendo Bastante impacto Y que nos refleja Que estos dos personajes Son repudiados Por los mexicanos Pues bueno amigos Ahí está la información Del día de hoy Espero que les haya gustado Esta información Un video nocturno Que probablemente Muchos de ustedes No lo esperaban Pero de igual forma Ustedes saben Que nosotros Estamos totalmente Comprometidos Con ustedes Para subir los videos Diariamente Aunque sea uno Aunque sea en la noche Eso no importa Pero yo les he comentado En reiteradas veces Que si es necesario Subir un video diario Nosotros con mucho gusto Lo vamos a hacer Porque ustedes Son quienes nos impulsan A hacer este tipo De noticias Pues bueno amigos Esto fue todo Por el día de hoy Dale pulgar arriba Suscríbete a este canal Si todavía no te suscribes Comparte este video Para que más mexicanos Estén enterados De esta noticia De como las redes sociales Están impulsando Esta petición También puedes compartir La petición Ahí la estaré dejando En la descripción Y también te invito A que nos sigas En nuestras redes sociales Te dejo mi twitter Y te dejo mi correo electrónico Por si gustas Enviarnos un mensaje En la descripción Pues bueno Eso fue todo Por el día de hoy Que pasen una excelente noche Que descansen todos Y nos vemos El día de mañana Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!